vamos a llevarlos a que conozcan un vecindario tranquilo en paz y yo traigo más felicidad miren qué lindo acá miren qué lugar más bonito estamos en una casita que está como en la montaña de estamos ahorita preparándola con la alfombra nueva para que vengan los nuevos dueños y se la voy a presentar así de ustedes se dan gusto viendo este paisaje y yo le voy a hablar de algo que es bien importante para que ustedes sepan que no se dejen envenenar por la lo que dice ese hombre tarado porque no se le puede decir otra cosa miren lo que la información que me llegó y yo se la voy a compartir a ustedes para que vean lo ponzoñoso que es el desagradecido está culpando a lily de vivir en ese sótano oigan bien ese hombre después que comió en el plato lo está mordiendo eso no es justo porque la verdad de las cosas que yo aquí en este vídeo quiero que nosotros platiquemos de la verdad de que y lo hagamos entrar en razón que no sea tan desagradecido este hombre que no esté diciendo que el lily es la culpable de de todos sus decisiones porque te pones no voy a gritar porque aquí se escucha muy tranquilita al vecindario y sólo quiero darles mostrarles cómo se ve aquí de precioso y no quiero gritar porque no quiero que mis vecinos digan que estoy loca pero si quiero decir decirles que el hombre es el loco está culpando está culpando a lily y por qué la culpa a lily si lily lo que hizo fue hacerte un favor porque eres así desagradecido déjenme caminar aquí a este lado vamos a ver si tiene entrada para demostrarles allá atrás porque eres así desagradecido muchacho no seas así desagradecido agradece no mi hijita aquí no hay amiguitos aquí no hay entrada a no bueno entonces le voy a mostrar aquí para atrás no hay entrada tengo que entrar a la casa y bajar por acá miren ese sótano miren este sótano este un sótano otro sótano diferente más bajito todavía que el que les he mostrado en los otros vídeos ok en este vídeo yo les como les dije les quiero hablar les quiero contar lo que está haciendo este hombre tirándole más enemigos a lily porque así se dice porque tenés que estar culpando a lily de tus de tus estúpidas decisiones porque así se dice no está seguro miren qué bonito ese qué lindo ese está recién hecho porque hasta huele a madera miren qué bonito en la diferencia una madera nueva y una madera ya con varios días pero todavía está nueva por qué te pones a culpar a lily yo voy a defender a lily en este vídeo y a mí no me importa que las ciegas voy a hablar despacio como les dije porque aquí hay un vecindario muy tranquilo y aquí no es como allá donde les he grabado que no hay casas cercas entonces por qué te pones vamos a apoyar a lily en este vídeo porque te pones a culpar a lily con la desgracia de decisiones que tomas porque se pone a culpar a lily cuando lily lo que hizo fue quererlo ayudar por qué por qué por qué te pones a hablar de lily cuando lily lo que hizo fue ayudarte vamos a ver si me puedo subir aquí para grabarle está bien duro esto acá pero me voy a subir por ustedes me subí miren esta vez es una cuesta que después quizás sentada me voy a bajar pero no quiero entrar y salir para abajo ese es un hoyo feo mi gente que yo ni bajar quiero pero continuar vivir ahí ay no 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 miren la yarda qué bonita de esa casa miren qué linda yarda tiene esta casa mirenla así es que ustedes se dan gusto mirando la yarda y yo voy a platicarles porque voy a defender a lily aquello que están mirando allá este es una bodega miren este es una bodega de la casa muy lindo muy linda tienen esta casa muy regadita entonces lily lo que hizo fue como les dije no quiero gritar porque miren este es otra casa aquí estoy a un lado de otra casa y nadie tiene que estarle inundando la paz que la gente tienen aquí para vivir lily lo que hizo fue ayudarte y en este video yo voy a llamarles a todas que apoyemos a lily no dejemos a lily en ningún momento no miremos lo que digan que ella se aprovechó que ella lo estafó que ella ella todo lo que dicen negativo no lo miremos apoyemos apoyemos a lily porque el favor que le hizo a ese hombre eso es lógico mi gente todo el mundo hubiera hecho lo mismo yo tengo una casa en venta yo la estoy vendiendo yo se la ofrezco a alguien que necesite una casa yo tengo esta casa en venta un ejemplo y puede ser que yo la tengo en venta pero vamos a hablar con ejemplos esta casa está recién terminándose ya lo que es carpeta nueva todo nuevo por dentro yo la tengo de venta y yo sé de familias que están buscando donde vivir yo se las ofrezco y si me dicen que sí yo se la vendo cuál es el problema que no entonces eso sucedió con lily con este hombre lily no no ha sido estafadora lily no ha sido aprovechada lily lo que hizo fue buscar a ayudar a esos niños por judith no por él si yo sé que si yo sé que lily sabe saben lo que van a escuchar en este video lily sabe secretos que judith le contó pero por respeto al misa él no se los encara no perdón por el respeto que ella ya no está lily no encara a ese hombre con lo que judicita le ha de haber contado de que ese hombre desagradecido este era con ella pero no ahora lo que quiere es tirarle más haters venenosas para que le sigan tirando veneno a la pobre lily después que lily hizo el favor de ayudarlo para mí lily no es ninguna estafadora para mí lily no es ninguna aprovechada para mí lily es una mujer con un gran corazón que lo que hizo fue ayudar a ese hombre para que saliera de esa de ese cachifurnia donde vivía pero no la gente desagradecida es así como ha actuado se salió de ese de ese basurero donde vivía y fue a caer en otro peor porque ahora así tiene a otro peor a otro lugar más peor entonces con mentiras se vino de la casa de lily porque la verdad se vino con puras mentiras que venía para una casa más grande oigan lo que dijo ese desagradecido que a lily le dijo que se iba para una casa más grande porque necesitaba más espacio para sus hijos así como ha así le dijo a lily eso es cierto porque nosotros escuchamos lo que le dijo a lily porque se iba de la casa de ella o sea que con puras mentiras se salió de ese lugar y se salió de de ay ya iba a decir pero no quiero ofender mi gente de guatemala porque ellos tienen un dicho hay un dicho que menciona guatemala o sea que se salió de lo mejor a lo peor así vamos a decir porque yo cuido de no ofender a mi comunidad porque yo sé que tengo gente de guatemala entonces con puras mentiras se salió de la casa de lily que iba para una casa más grande más bonita más espaciosa y miren a dónde van a meter los niños a un sótano o sea que no o sea que no o sea que no o sea que no o sea que él le mintió a lily para que lily no actuará antes de que él se saliera porque lily lo entendió y le dijo tienes toda la razón si tú te vas para un lugar más espacioso está bien pero miren a dónde van a meter los niños a un hoyo allí ve y saben qué sucedió en el último vídeo que él subió me vinieron a contar yo no lo he visto porque yo no pierdo tiempo con él en el último vídeo que con que él subió dijo que no podían salir afuera porque no había espacio en otras palabras es un sótano así como ese esta ventanita no estás no es de no está la del hoyo por eso se le llama sótano aquí ve sin espacio como éste porque este es la ventana tiene una puerta allá afuera y sale para ahí miren allá está la para azar carne esto es una una para azar carne miren una parrilla de azar carne tiene esta gente aquí entonces él dijo que no salían afuera porque no había espacio ustedes que lo ven 10 dijo eso porque a mí me mandaron el minuto ahí donde lo dijo eso porque yo antes de de opinar de lo que me mandan a decir yo veo y es cierto así dice imagínense o sea que salió de lo mejor a lo peor el pobre y quiénes son los que anda de arrastra los pobres niños porque déjenme decirles y para terminar este vídeo esos niños se vinieron sin el consentimiento esos niños no se querían venir de ese lugar esos niños bien bien se regresaron tristes porque ellos les gustaba allá así es que no no o no culpes a lily de tus de tus de tus decisiones erróneas porque lily lo que hizo fue ayudarte y yo me dirijo a ti siempre porque sé que me escuchas y me vas a seguir escuchando y por mucho tiempo así que pues yo los dejo hasta acá apoyemos a lily no permitamos que nadie lo en la gente nene de de lo que digan que lily es culpable porque lily no es culpable el lily como le vuelvo a repetir lily lo que fue fue una vez es una mujer de buen corazón que cayó en una trampa cayó pensando que le iban a agradecer y eso es lo que ella se le aplaude así se dice se le aplaude y le vamos a aplaudir a lily porque ella lo que quiso fue ver a esos niños en mejores condiciones y no le agradecieron así es que aquí te digo para terminar este vídeo no culpes a lily porque lily es una mujer que para mí se merece respeto de mujeres de buen corazón en este mundo son pocas las que existen y lily es una de ellas y la hermana la hermana también se merece respeto porque las dos tienen buen corazón así que nada las dejo apoyemos a lily yo les trate de hablar lo más suavecito que pueda porque aquí hay gente cerca y la verdad no soy así a mí me gusta gritar a mí me gusta hablar con con fuerza y a mí me gusta expresar lo con lo que soy no estar fingiendo una vocecita sexy cuando yo no la tengo ok apoyemos a lily y todas vayan pasen por sus vídeos díganle lily estamos contigo somos mujeres que guerreras que estamos al pie del cañón y no nos vamos a dar por vencidos y ya ustedes saben cuál es la guerra que tenemos no se les olvide que seguimos igual reportemos y así así me vengan a reportar a mí no importa que me reporten todo lo que quieran pero yo reporto todos los días gracias